Ella es la que atrae ese don del Espíritu. Acuérdate que estaba orando con los apóstoles, atrayendo la gracia del Espíritu Santo, y así nació la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Sí, queridos hermanos, estamos experimentando y estamos conociendo primero las bendiciones de la obediencia. Ayer, en la finca de la Promesa, allá en Rosso, hicimos como una especie de examen de conciencia, estábamos hablando de las distintas clases de desobediencia. Sé que algunos que estuvieron ayer, pues no pueden venir hoy, eso siempre sucede, y sé que algunos que han llegado hoy, no pudieron estar ayer. Por eso, puede ser interesante que, por favor, así sentados, levanten la mano los que estuvieron ayer, en Rosso. Ah, pues un muy buen número, muy buen número, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. El tema de hoy, dentro de esta línea de la obediencia, es de lo más hermoso. Yo ciertamente me he gozado preparando este tema, orando por ustedes, orando por esta predicación. He tenido gozo en mi corazón, porque, ¿sabes cómo se llama nuestro tema en este momento? Se llama Los Campeones de la Obediencia. Los Campeones de la Obediencia. Ayer estábamos hablando, podemos decir, de la parte un poquito oscura, pero dijimos que este encuentro era una peregrinación de Egipto hacia la tierra prometida, de la noche hacia la luz, de la tumba, hacia la gloria de la resurrección. Y por eso, como bien corresponde al día domingo, hoy tenemos los Campeones de la Obediencia. Podemos decir que es el aspecto hermoso, el aspecto luminoso de este encuentro. Y yo estoy muy feliz de que lleguemos a este momento. Si abres las páginas de la Sagrada Escritura, vas a encontrar fe, esperanza y amor por todas partes. Pero si abres las páginas de la Escritura y estás atento, descubrirás que desde el principio toda la historia entre Dios y el hombre está marcada o por la obediencia o por la desobediencia. Dios le da una palabra, Dios le da un mandato a aquella primera pareja humana que es recordada con esos nombres esencialmente simbólicos, Adán y Eva. Dios les dice que crezcan, que se multipliquen y que dominen la tierra. Estos son los tres primeros mandatos que les da Dios. Que crezcan, que se multipliquen y que dominen la tierra. Y esos mandatos, atención, no han sido revocados. Nosotros seguimos siendo llamados a crecer, a multiplicarnos y a dominar la tierra. ¿Qué es crecer? Crecer, hermano, es desarrollar tu potencial. Crecer quiere decir que tus talentos no pueden quedar enterrados. Crecer quiere decir que tú estás llamado a ser más de lo que eres. Crecer quiere decir que el futuro es mejor que el pasado. Crecer quiere decir que tú no puedes quedarte mirando lo que ya fue, lo que ya sucedió, ni para lamentarlo ni para sentarte en tus laureles. Crecer quiere decir que tú eres un ser dinámico. Crecer quiere decir que lo mejor está por llegar. Y cuando uno toma en serio este mandato del Señor, uno comprende que nuestro Dios no es un Dios envidioso, que trata de mantenernos prisioneros, que trata de mantenernos encadenados en lo que fuimos. Si algo malo ha sucedido en tu vida, eso no tiene que ser una cadena para ti. Porque si tú estás llamado a crecer, quiere decir que eso que tú fuiste no es tu límite. Si tú tuviste una infancia de pobreza, de carencia, de ignorancia o de violencia, ese es tu pasado. Pero eso no tiene que ser una cadena. Tú estás llamado a crecer. Estás llamado a ir más allá de eso que fuiste. Si tu papá fue un alcohólico, si tu mamá fue una mujer, lamentablemente ignorante o acomplejada, tú no estás llamado a repetir lo que fue tu pasado. Atención, hay un mandato de Dios. Ese mandato no ha sido revocado. Hay que crecer. Y estar dispuestos a crecer es estar dispuestos entonces a obedecer ese mandato del Señor. Dios me ha ordenado, Dios me ha mandado que crezca. hay una imagen muy hermosa, una imagen muy bella que ustedes la pueden encontrar en muchas fotografías y que lo habrán visto con sus propios ojos. Tú has visto esos terrenos desérticos en los que en medio de las rocas y en las condiciones más difíciles la vida se impone. que hermoso es ver cuando surge la vida. Si has visto como en medio de las grietas de las piedras nacen líquenes, nacen plantas, brota la vida. Esa es la imagen que debe quedar grabada en tu mente en este momento. Y si tú estás en obediencia al Señor la potencia de su palabra te empuja para que ninguna roca detenga tu crecimiento. ¿Me entiendes? Nada puede detenerte. Tú no puedes detenerte. Tú no puedes detenerte. Estás llamado a crecer. A crecer espiritualmente, a crecer intelectualmente, a crecer en tu voluntad, a crecer físicamente. Estás llamado a una vida plena, a una vida llena, a una vida feliz y sobre todo a una vida afectada. Hay un santo que usualmente se recuerda en esta fecha. Se llama Policarpo. Ese nombre no es bonito en español, Policarpo. Pero tiene un significado que sí es precioso. Policarpos en griego quiere decir mucho fruto. El capítulo 15 de San Juan dice yo os he destinado para que vayáis y deis fruto y un fruto abundante. Capítulo 15 de San Juan. O sea que eso en griego suena algo como esto. Yo los he destinado para que ustedes sean Policarpos, para que ustedes den mucho fruto. fíjate como Génesis capítulo 1 nos está diciendo Génesis capítulo 2 nos está diciendo que crezcamos y Juan capítulo 15 nos está diciendo que Jesús renueva ese mandamiento. Tienes que dar mucho fruto. Mucho fruto. Y dar mucho fruto ¿qué quiere decir? Que tu vida no puede ser inútil. Que tú tienes que dejar un trazo de amor, de gracia, de bendición. Tú tienes que marcar una diferencia. Que si tú estás en una empresa trabajando has de comprender que tú no eres eterno. Tú estás en esa empresa ¿por cuánto tiempo? 10 años, 15 años, 20 años. Cuando tú salgas de esa empresa ¿cuál es el trazo que tú vas a ver dejado? ¿Has dejado un trazo de bendición por donde tú has caminado? ¿Has dejado un fruto abundante? Hay gente que conoció el amor de Dios gracias a ti. Hay gente que encontró paz y reconciliación gracias a ti. Hay gente que dejó el odio, el resentimiento gracias a ti a que tú obraste en el nombre del Señor. Eso es dar mucho fruto. Y por eso cuando nosotros entramos en obediencia al Señor entramos en la convicción de que podemos y debemos dar mucho fruto. Porque estamos llamados a crecer. si Dios pone un amigo una amiga en tu camino no es simplemente para que la pases bien para que te diviertas para que te entretengas para que tengas buenos ratos debemos pensar con sinceridad y con profundidad cuál es el fruto que yo estoy dejando en mis amigos en mis amigas hay gente que tiene amigos únicamente para tomar trago cuál es el fruto que estás dejando en esos amigos tú no hiciste mejor a tu amigo tú no lo mejoraste no diste fruto no creciste tú no creció él esa no es la voluntad de Dios estarías en desobediencia ¿qué es estar en obediencia? hacerle caso al mandato primordial del Señor hay que crecer tienes que crecer tú y Jesús te dice tienes que ser policarpo policarpos tienes que dar mucho fruto óyeme cada amigo que tú tengas tiene que volverse una persona mejor gracias a que tú estás en su vida óyeme gracias a que tú estás en Cristo Jesús la amiga que tú tienes tiene que llegar a ser una mejor persona una mejor mujer una mejor esposa una mejor mamá o según la vocación que tenga date cuenta si tú estás en Cristo Jesús tú estás llamado a crecer somos llamados también a multiplicarnos la manera directa de esa multiplicación es tener hijos hay que tener hijos es muy importante tener hijos no es la vocación de cada persona no ya encontramos en el antiguo testamento personas que son llamadas por Dios para permanecer célibes como el profeta Jeremías y luego en el nuevo testamento por supuesto tenemos a nuestro divino y bendito Señor Jesucristo tenemos a San Pablo tenemos a los demás apóstoles que después del encuentro con Cristo ya no buscan esa fecundidad biológica pero el primer sentido de esas palabras es la multiplicación y ese es un mandato del Señor y ese mandato del Señor el mandato de multiplicarse sigue vigente y una sociedad que no quiere multiplicarse una sociedad que le da la espalda a los hijos le está dando la espalda a Dios porque las razones por las que las parejas no quieren tener hijos son razones que se vuelven contra ellos y se lo voy a demostrar en los próximos siete minutos observe usted lo siguiente cuando uno habla con las parejas jóvenes entonces ellos utilizan este tipo de argumentos uno les dice ¿y cuánto llevan de casados? llevamos un año y dos meses como yo soy así directo y un poco descarado entonces les pregunto ¿y hay hijos? usualmente es la mujer la que responde con una sonrisa que intenta encontrar complicidad en la cara de uno dice la mujer no padre todavía no no estamos listos primero vamos a disfrutar unos años y después encargamos detrás de la carita de fingida inocencia de esa mujer hay varias cosas muy graves muy graves paso a explicarlas observa el lenguaje que utiliza esa mujer de común acuerdo con su esposo también joven también fuerte mira el lenguaje que ella utiliza primero vamos a disfrutar un poco y luego vamos a tener hijos eso que quiere decir que los hijos acaban con que dígalo con el disfrute oiga oiga la lógica oiga porque eso es perverso y eso va en contra del mandato de Dios oígalo dice ella primero vamos a disfrutar y luego vamos a tener hijos quiere decir que los hijos interrumpen yo no oigo estoy sordo amanecí sordo hoy los hijos interrumpen el disfrute oye el egoísmo que eso tiene entonces el disfrute que es el disfrute es sexo y sexo y paseo y vacación y diversión y restaurante y vacación y más sexo y más vacación y más comida y más restaurante y más paseo eso es disfrutar pero tener un hijo es que se acabe el disfrute sabes tú que hay en esa mujer que seguramente tiene una cara bellísima y tiene un cuerpo espectacular y tiene toda la salud del mundo tú sabes que hay detrás de esa cara de esa mujer te voy a decir lo que hay hay un egoísmo pavoroso porque ella lo que está diciendo es el día que yo tenga que amamantar si es que amamanto el día que yo tenga que cambiar un pañal si es que lo cambio yo el día que un niño me interrumpa mi sueño ese niño es un estorbo para mí esa mujer ha empezado a detestar a los hijos antes de tenerlos esa idea de que primero disfruto yo y cuando ya no quiera disfrutar más yo entonces ahí si voy a tener hijos eso significa que esos hijos ya son unos enemigos de esa señora ya son sus enemigos porque son los que le acaban el disfrute por supuesto que un niño trae incomodidades por supuesto que despertarse en la noche correr para un hospital ver que no le baja la fiebre no entender por qué hace la cara que hace esforzarse 24 horas al día por un criaturo que ni siquiera dice gracias mamá eso es duro eso es duro pero eso te hace un bien mujer eso te saca de ti porque es que el mundo quiere que nosotros estemos cada uno reconcentrados simplemente en qué cuerpo tengo cuánto siente mi cuerpo en dónde gasto mi plata cómo hago para pasarla bien un hijo es un llamado poderoso tan poderoso como los pulmones de esos perriondos un hijo es un llamado poderoso para que salgas de ti para que te entregues un hijo significa sembrar y sólo el que siembra cosecha quién ha dicho que es amable la siembra cuando uno ha estado cerca del campo uno se da cuenta de lo que es sembrar es trabaje y trabaje y trabaje después de que acabaste todo tu trabajo lo único que ves es una tierra negra sola pero de ahí habrá de brotar la vida esa mujer esa mujer que dice primero vamos a disfrutar padre y dicen así como para que uno esté de acuerdo con ella y entonces yo saco otra sonrisa más estúpida y le digo pues me parece muy mal lo que estás haciendo esa mujer está utilizando anticonceptivos y yo tengo también en mi familia el caso de mujeres que dañaron para siempre su sistema reproductor a base de anticonceptivos porque que es un anticonceptivo un anticonceptivo es una bomba hormonal que interrumple un ciclo natural y me da rabia y se me nota que esas viejas solo toman agua orgánica con manzana orgánica con jugo orgánico verdura orgánica porque todo tiene que ser natural y después de que se toman todo lo natural del mundo se inyectan una bomba de hormonas para interrumpir el ciclo natural de su periodo por qué por qué se interrumpe el ciclo de la naturaleza en el cuerpo de la mujer para tener derecho a fornicar y déjale que déjale para eso es que se hace entonces date cuenta es un es un acto impresionante de egoísmo con los daños que traen ya lo dijo el papa pablo sexto una vez que se instaura la mentalidad anticoncepcionista el sexo es un acto de entretenimiento sin consecuencias y si es un acto de entretenimiento sin consecuencias que puedo tener con mi esposa porque no puedo tener un acto de entretenimiento sin consecuencias con una amiga de infancia con la que hace rato no nos encontrábamos háganme el favor mujeres que me están escuchando ahora o que luego van a ver esta predicación por video en youtube o que la van a escuchar por las emisoras de radio y por los otros lugares donde se transmite escuchenme mujeres los anticonceptivos son la mejor escuela de infidelidad que usted se pueda imaginar porque los anticonceptivos son un mensaje que usted le envía a su hombre diciéndole el sexo no tiene consecuencias es pura diversión y cuando el sexo no tiene consecuencias y es pura diversión cual es la diferencia entre hacerlo contigo que ya te veo como ajada y hacerlo con otra que la veo en la flor de su edad entonces los anticonceptivos dañan el cuerpo de la mujer yo he conocido mujeres que después de 10 años ordenándole a su matriz ordenándole a sus ovarios sean estériles sean estériles porque eso es tomar pastillas eso es tomar pastillas a ver si los sacerdotes empezamos a hablar claro de estos temas porque hay una cantidad de sacerdotes acomplejados que no hablan de estos temas ¿sabes que es tomar pastillas anticonceptivas? es mandarle a tus ovarios mandarle a tu matriz una orden vuélvete estéril vuélvete estéril estéril a ver útero ¿entendió? estéril eso es tomar anticonceptivos y después de 10 años tomando anticonceptivos y ordenando la esterilidad al útero dicen bueno ahora si estoy lista y el útero dice pues yo no pues yo no y pues yo no y pues yo no y se quedaron sin hijos es que ese caso yo lo tengo en mi familia entonces cuando vamos a empezar a predicar los sacerdotes sobre esto usted cree que los encuentros son únicamente para decirle el señor te bendice todos tus caminos el señor bendice esos anticonceptivos que tienes en la cartera vamos a bendecir los anticonceptivos pues yo no los voy a bendecir yo los voy a maldecir por no hablar de los dispositivos intrauterinos si ustedes permiten que un dispositivo intrauterino entre a su casa ustedes están permitiendo que la maldición entre a su casa un dispositivo intrauterino no cierra oiga lo que le voy a decir no cierra la posibilidad de la fecundación un dispositivo intrauterino no tapona la matriz perdónenme que sea explícito y directo pero es que es a ver si un día la iglesia predica claro sobre esto llámese churrusco o cualquier porquería de esa que le meten al cuerpo de una mujer un aparato de esos no tapona más claro no lo puedo decir no tapona la matriz entonces que hacen vuelve inhóspito el tejido interno de la matriz de manera que si se produce una concepción no se pueda implantar para eso sirve ese es el objetivo de los alambres y demás porquerías que le meten al cuerpo de las mujeres y si alguna aquí tiene una cosa de esas si no quiere burlarse de Dios y si no quiere atraer maldiciones sobre su vida cuando salga de aquí quítese esa porquería de ahí sáquese esa porquería su cuerpo es santo mujer su cuerpo es templo del espíritu usted no es un juguete sexual sáquese esa porquería pero lo más grave no es únicamente lo que le pueda suceder al cuerpo de la mujer que puede tolerar muy bien porque esos metales son muy bien escogidos ¿sabe qué es lo más grave? lo más grave es que si se produce una fecundación eso significa un ser humano diminuto dicen que si una persona tiene muy buenos ojos se puede ver el óvulo el óvulo de la mujer se alcanza a ver a simple vista tiene un tamaño ligeramente menor a un milímetro todos empezamos de ese tamaño usted y usted usted empezó de ese tamaño así empezamos todos ese es el tamaño que usted tuvo y ese óvulo fecundado tiene el ADN del papá y de la mamá ese óvulo fecundado no es un pedazo ya del cuerpo de la mamá hay unos abortistas y hay unos contravida que andan diciendo que es una célula es un grupo de células no, no es un grupo de células esa célula no existía no existía no es una célula de la mamá no es una célula del papá es un ser nuevo y si usted tiene una porquería si usted tiene una cosa de esas malditas ahí metida en su cuerpo ignorando que su cuerpo es templo del Espíritu Santo si usted tiene una porquería de esas ahí esa célula la fecundada no se puede implantar la elimina y que es eliminar a un ser humano vivo que está en el vientre de la mamá abortar entonces como se llama eso un micro aborto y las mujeres que se han puesto esas porquerías nunca sabrán cuántos seres humanos mataron vivimos en ese tipo de desobediencias y la gente quiere saludar al sacerdote con una sonrisa y decir por ahí en unos años que estemos más maduros padre vamos a hacerlo y usted tiene porquerías de esas en su matriz señora ay padre de que me habla tiene dispositivos de esos padre esa es nuestra vida privada padre no se meta en eso y entonces quien defiende los hijos de usted si usted no los va a defender que es la mamá quien va a defender sus hijos señora quien los va a defender entonces dése cuenta hay un mandato que es el mandato de multiplicarse quiere decir eso que la iglesia católica está llamando a la irresponsabilidad y a reproducirse como conejos no y en primer lugar me respeta a los conejos nosotros no estamos llamando a la irresponsabilidad precisamente lo que estamos llamando es a una sexualidad mucho más humana que es la maravilla que tienen los métodos naturales los métodos naturales obligan al diálogo los métodos naturales obligan al autodominio y los métodos naturales favorecen una comunicación que no sea solamente erótica sino que sea de nuevo y para siempre romántica oigan mujeres mujeres ustedes salen ganando hagan respetar su cuerpo su ciclo su biología háganse respetar háganse respetar miren cuando se habla de métodos naturales quiere decir que las parejas que por alguna razón realmente grave tienen que espaciar los nacimientos tienen que obedecer ciertos ciclos dentro del cuerpo de la mujer y la obediencia a esos ciclos dentro del cuerpo de la mujer implican que implican que la expresión oye lo que voy a decir la expresión amatoria entre el hombre y la mujer no va a ser solo sexo y saben lo que escucha uno de sacerdote porque uno de sacerdote sabe bastante sexología yo les puedo asegurar que con la excepción de los médicos uno o sabe o aprende sexología por las buenas o por las malas uno es sacerdote eso es así porque la pareja busca quien la escuche sobre todo la mujer y sabe de que es cual es la principal queja sexual que oye un sacerdote que ya tiene 22 años de ordenación la fecha exacta ya les dije que no la digo permanece en el secreto de mi corazón 22 años de sacerdocio cual es la queja sexual principal de las mujeres uy padre ese tema me interesa cual es la queja sexual de la mujer será que necesito más potencia padre en mi experiencia esa no es la principal queja sexual la queja sexual de las mujeres no es ni que falta más potencia ni que falta más duración ni que falta más nada de eso físico la queja sexual es falta romance falta cariño falta diálogo falta que me trate como una persona la queja sexual de las mujeres es esa pero las mujeres no se atreven de hablar de esto con sus hombres por temor a que el hombre se sienta mal se ponga como un león claro que cuando él se ponga como un león usted le tiene que decir pues así es como tenía que funcionar pero el principal problema no es físico la principal queja sexual de las mujeres y ellas no se atreven a decírselo a sus hombres por no sentir que ellos quedan insatisfechos y quien sabe si va por allá y busca otra persona pero si las mujeres fueran valientes les decían a los hombres las palabras que ahora voy a decir yo aquí ¿cuáles palabras? yo no necesito que tú seas un prodigio un portento un voltán yo lo que necesito es que tú seas un amigo lleno de ternura de romance de cercanía una persona que me valora y que me valora todo el día y no únicamente cuando llega la noche eso es lo que busca la mujer entonces ¿qué pasa? que la mentalidad anticoncepcionista favorece la idea de que la vida en la pareja se resuelve únicamente teniendo sexo y para mejorar la vida de la pareja tener más sexo y si toca mejorarla más pues viagra y ese no es el problema ese no es el problema principal el principal problema no es el desempeño sexual el principal problema es diálogo cercanía compañía ternura romance ¿por qué hemos llegado a este tema? porque el primer mandato de Dios es crecer y el segundo mandato es multiplicarse tú quieres obedecer a Dios si habrá gente aquí que quiera obedecer a Dios después de todas estas palabras y gritos y regaños a ver una mano levantada quien quiera obedecer a Dios obedecer a Dios ah si quedan todavía unos cuantos yo pensé que ya después de este regaño ya nadie iba a levantar la mano claro que tenemos obedecer a Dios y obedecer a Dios es darle hijos santos ¿para qué se tienen hijos? para darle santos a Dios ¿para qué se tienen hijos? para darle santos al mundo el mundo necesita líderes necesita héroes necesita buenos ciudadanos y desde el punto de vista de nuestra fe necesita santos entonces yo les invito a que repiensen eso pero luego le dan a un otro argumento y dicen padre lo que pasa es que como está la situación no se puede materialmente no se puede eso por ahí uno si acaso dos este es un tema muy difícil de conversar porque supone mucha aritmética mucha matemática mucho sumar y restar la idea falsa a ver si Dios me ayuda y logro explicar cuál es la idea falsa la idea falsa que la gente tiene es esta que si tener un hijo vale mensualmente o sea criar un hijo digo mejor criar un hijo vale vamos a decir en términos de dinero vale 700 mil pesos en ciertas etapas de su vida 700 mil pesos mensuales entonces criar dos hijos será un millón cuatrocientos y criar tres hijos va a ser dos millones cien y cuatro hijos dos millones ochocientos es decir que el número de hijos multiplica los gastos en proporción simple aritmética un hijo vale x dos hijos valen dos x tres hijos valen tres x eso no es cierto eso no es cierto y una de las razones por las que no es cierto es porque cuando hay varios hijos empieza a suceder un milagro que es lo más educativo para el ser humano y ese milagro se llama compartir ese milagro se llama compartir y los hijos en las familias numerosas porque tenemos algún día que empezar a ser valientes y empezar a predicar que se necesitan familias numerosas responsables responsables yo no estoy llamando a la irresponsabilidad pero te cuento que la gente que entra por este camino y hay unos testimonios hermosos hermosos la gente que entra por este camino empieza a descubrir bendiciones de Dios como ustedes no se imaginan ¿por qué? porque empieza a suceder el compartir y resulta que el compartir entre hermanos es la terapia pedagógica y educativa es la terapia educativa y psicológica más importante para el ser humano porque compartir con los hermanos significa que yo no soy el centro del universo compartir con los hermanos significa que debe haber justicia y equidad compartir con los hermanos significa que debo aprender a pedir perdón y a perdonar compartir con los hermanos significa que yo puedo ayudar y que también necesito ser ayudado y esas son las lecciones básicas para un mundo nuevo yo sé que por circunstancias excepcionales se dan casos de parejas que solo han podido tener un hijo y también eso tengo en mi familia yo tengo parientes que solo pudieron tener un hijo por cualquier razón incluyendo como sucede en algún caso por la muerte del papá o de la mamá eso pasa pero de manera ordinaria el tener hermanitos el tener hermanitas el tener que compartir el tener que sentarse a la misma mesa el tener que entender que ahora tu hermana está enferma y tenemos que cuidarla a ella luego tú te enfermas y entonces te vamos a cuidar a ti el entender que hay que ser solidarios el entender que hay que apoyarse el entender que hay que ayudar el entender que hay que ser equitativos esas son las lecciones que el mundo ha olvidado y esas son las lecciones que se aprenden en los hogares como le enseñas a un niño a compartir si ese niño es el hijo único que lo único que tiene es una montaña de aparatos y lamentablemente hay muchos niños que están creciendo así el niño solo en un mundo de adultos obviamente el papá y la mamá están trabajando como locos para poder comprarle el próximo Xbox la mamá tiene que trabajar y esforzarse porque si no como le va a comprar el nuevo Wii el papá tiene que trabajar y trabajar y trabajar porque si no como le va a dar el próximo Nintendo pues yo te digo ningún ninguna ninguna montaña de Nintendos Wii Xbox reemplaza a un hermanito no lo reemplaces la cultura de las pantallas la pantalla del celular incluyendo unos celulares descomunales que son muy buenos la cultura de las pantallas la pantalla del celular la pantalla de internet la pantalla del televisor la pantalla del citófono la pantalla la pantalla 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 y nos acostumbramos a vivir de pantalla y nos acostumbramos a hacer pantalla y nos acostumbramos a la apariencia y a la ficción y a la virtualidad ay padre usted está muy exagerado ¿de dónde sacaron ese padre exagerado? este padre exagerado les puede contar que el 12% de las francesas en edad fértil dicen ya no quiero tener hijos no quieren pueden pero no quieren para allá va el mundo este padre exagerado tiene noticias de Japón en Japón ya se producen más pañales para viejos que para bebés este es el mundo que quieres en España en Italia en Alemania en Francia están las protestas ante los políticos porque el sistema pensional está reventado ¿quién va a sostener a los viejos a los ancianos? y algunos vamos para allá con buen impulso no hay niños un porcentaje impresionante de los japoneses de menos de 30 años ya no es que no quieran tener hijos es que tampoco quieren tener pareja lo único que quieren es entretenimiento virtual incluyendo sexo virtual ya no se necesita nada más entonces volvamos a donde estamos el primer mandato de Dios es crecer multiplicarse dominar la tierra ese es el primer mandato multiplicarse multiplicarse significa hacer familia la razón para tener un hijo no es para tener la experiencia de disfrutar un muñequito la razón para tener familia es para crear un hogar que le dé la gloria a Dios eso lo lees en el libro de Tobías la razón para tener familia es para fundar un hogar donde se le dé la gloria a Dios la razón para tener familia no es para satisfacer pasiones para satisfacer pasiones por favor vuélvete japonés enciérrate en un sistema virtual que te dé sexo 28 horas al día hasta que el cuerpo no te dé más te aburras te deprimas y te suicides para tener intenso placer sexual llega el momento en el que ni siquiera se necesita más seres humanos o para eso hace tiempo que existe la prostitución la razón para fundar un hogar no es para tener placer a cualquier hora del día o de la noche la razón para formar un hogar es para tener una familia donde se glorifique el nombre del Señor la razón para tener hogar es para crear seres humanos para co-crear porque Dios es el creador para co-crear seres humanos seres humanos que aprendan desde niños en donde está la alegría el compartir la justicia la solidaridad la entrega para eso te casaste si no lo sabías para eso te vas a casar si es que te vas a casar casarse es una vocación heroica para eso has de casarte no para otra cosa para formar un hogar hermoso donde unos hijos le den la gloria a Dios y si tus hijos no le dan la gloria a Dios tus hijos van a ser la amargura de tu ejército la amargura de tu ejército por eso los papás que ya tienen hijos por favor tomen como deber principalísimo orar con enorme intensidad y perseverancia porque si sus hijos no están siguiendo el camino del Señor ellos serán cada vez más la amargura de los últimos años de su vida en esta tierra formar un hogar es eso y ahora preguntémonos que hogares forman mejor en ese camino y en ese ideal no son los hogares con un hijo no son los hogares con dos hijos procuren procuren con gran discernimiento con espíritu de comunidad conociendo otras parejas y otras familias procuren llevar vidas de fidelidad de amor vidas fecundas como hay gente que todavía puede decir y me lo han dicho padre es que a usted le queda muy fácil decir eso a usted le queda muy fácil porque es que usted termina su retiro de Palmira y se va y el que queda en gran pago es uno entonces les voy a proponer esto pongan entre comillas en google familias numerosas y busquen testimonios de católicos que tienen eso y yo me voy a atrever aquí a dar el nombre de dos amigos míos personales que los tengo en facebook si tú si tú entras a mi perfil de facebook que es muy fácil facebook.com barra fray nelson si tú entras a mi perfil de facebook tú tienes acceso a mi lista de amigos ahí te sale la lista de mis amigos en la lista de mis amigos busca un señor que se llama carlos aponte es amigo mío hace años somos muy buenos amigos nos apreciamos muchísimo él y su esposa una muy digna y joven señora llamada carolina los aprecio los amo en cristo a carlos y a carolina carlos y carolina tienen siete hijos o no sé si ocho ya entra al perfil de carlos aponte mándale un mensaje interno desde facebook y dile yo soy un hombre asustado con miedo de tener hijos tengo uno al cual lo estoy llenando de nintendos y de xbox y yo quiero que usted me comparta su testimonio escríbele yo no estoy hablando aquí inventando usted cree que yo no conozco las tareas los sufrimientos de las familias numerosas yo los conozco pero también conozco la angustia estéril de los que tienen un solo hijo y tienen que estarlo llevando al psicólogo cada ocho días para que el psicólogo reemplace lo que solo hubiera podido hacer la experiencia de tener hermanos esa experiencia también la conozco yo yo no le estoy hablando aquí de fantasías yo no le estoy hablando aquí de cosas que me he inventado busque carlos aponte en el grupo de amigos dentro de la lista de amigos tengo los 5 mil famosos amigos de facebook busque en mi lista de amigos eso tiene un buscador interno carlos aponte busque en el en la lista de amigos de facebook de este servidor de fray nelson medina busque felipe gómez felipe gómez tiene como 6 hijos o una cosa así escríbale ambos responden carlos responden dígale usted soy un hombre casado y soy un cobarde dígale con calma con tranquilidad dígale tengo miedo la plata no me va a alcanzar tengo miedo no quiero tener más hijos quiero dedicarme a esa fornicar con la que llaman mi esposa escríbale escríbale felipe gómez maria angélica se llama la esposa una hermosa y digna señora familias católicas familias que están haciendo caso es muy importante que nosotros caigamos en cuenta de una cosa cuando nosotros decimos que jesucristo es el señor estamos diciendo que jesucristo es el señor de toda nuestra vida y eso significa de la cabeza a los pies pasando por todas partes jesucristo es señor quiere decir que jesucristo es señor de todo tu cuerpo pasando por todas partes tengo que aclarar más pasando por todas partes entonces por ejemplo una mujer que tiene una de las porquerías esas llamada dispositivo intrauterino que es un negocio fantástico de profamilia y de otras instituciones las cuales prefiero no calificar aquí una mujer que tenga un dispositivo de esos si ella se levanta ante Dios levanta sus manos y le dice señor ven a reinar en mi vida hay una partecita de su cuerpo donde no está reinando el señor si una mujer de esas porque es que todo es contra la mujer levanta sus brazos y como ella tiene su bracito así despejado tiene aquí su parche anticonceptivo no ahí no está reinando el señor entonces seamos claros en esto por última vez lo digo no estoy llamando a la irresponsabilidad estoy llamando a una sexualidad humana vivida con responsabilidad vivida con diálogo vivida en oración y vivida en el deseo de darle la gloria a Dios amén amén crecer hay que desarrollar el potencial hermano multiplicarse cada uno hace su parte ustedes me hacen el favor de hacer hijos y yo los animo pero le cuento una con mucho gusto y se allí la señora ¿está bueno? que el esposo esté de acuerdo entonces mire yo también ayudo a multiplicarse esta es mi manera en la predicación esos cinco mil que tengo en facebook nueve mil ochocientos voy llegando a nueve mil ochocientos seguidores en twitter todavía es poca gente pero ahí vamos veinticuatro mil ochocientas personas reciben todos los días un boletín de evangelización que se llama alimento del alma esté donde esté en misión a veces con gran esfuerzo el señor me ha permitido desde hace meses desde hace años estoy ofreciendo la oración de la mañana la oración de la tarde yo alimento mis hijos espirituales yo trato de cuidar mi rebaño el que el señor me ha dado yo procuro ser fecundo a través de la palabra a través de la oración a través de la consejería a través de la confesión yo trato de ser fecundo hay que ser fecundos me gustó mucho que en el primer encuentro entre el papa francisco y un grupo de religiosas lo primero que les dijo fue sean fecundas que lindo es que ser célibe para cristo no es ser estéril es otra forma de fecundidad bueno pero sigamos tercera parte del mandato de dios les dijo crecer multiplicarse y dominar la tierra y dominar la tierra ¿qué es? en primer lugar no te dejes dominar por la tierra eres tú quien tiene que ser señor de las cosas las cosas no pueden ser dueñas tuyas tú tienes que ser el dueño de tu carro no el carro el dueño de ti tú tienes que ser la dueña de tu dinero no el dinero manejarte a ti tú tienes que ser dueño tú tienes que ser dueña de tu belleza no la estética y la belleza convertirse en un ídolo que te domina a ti dominar es eso dominar es establecer el orden de dios en la creación en la naturaleza en la tecnología eso es dominar dominar viene en español de la palabra dominus en latín que quiere decir señor dominar quiere decir ser señor y ser señor es ser señor no es ser déspota no es ser tirano no es ser destructor no es ser depredador dios no mandó al ser humano para que acabara con la naturaleza dios no envió al ser humano para que con una mentalidad irresponsable de extracción agotara los recursos de la naturaleza en la biblia solo hay uno que verdaderamente merece el término el nombre señor y el único que merece el nombre de señor es dios dios es el señor y ese es el nombre que recibe cristo porque el es verdadero dios y verdadero hombre señor tenemos que aprender entonces del dios creador y de nuestro señor jesucristo tenemos que aprender lo que significa ser señor y cuando dios nos manda que nosotros seamos señores nos está mandando entonces a que nosotros seamos con la naturaleza como el es con la naturaleza porque el es el señor o sea que ser señor en el nombre de cristo ser señor en el nombre de dios es actuar con este mundo como dios actuó con este mundo y por eso hay toda una hermosa teología de la creación y de la guarda de la creación y del cuidado de la creación y por eso es desobediencia grave a dios destruir irresponsablemente la creación con la contaminación con la extracción que llega al momento en el que extingue la vida o sea que cuáles son las dos dimensiones de dominar las dos dimensiones son estas primera que las cosas no me dominen a mi que las cosas no me manejen a mi yo tengo que ser el dueño de las cosas y segundo que tengo que ser como es dios con la naturaleza y con las cosas entonces nosotros como especie nosotros como especie humana hemos recibido el mandato de ser como los mayordomos de dios los cuidadores los que cuidan varios de ustedes sé que tienen sus fincas tienen sus casas de campo muchos de ustedes tienen mayordomos a usted le gustaría que su mayordomo acabara con la finquita que usted tiene con el sembrado que usted hizo claro que no el mayordomo tiene que tener el cuidado del lugar donde está pero no sentirse explotador ni acabar con eso y eso es lo que nos corresponde a nosotros como especie humana somos mayordomos de la creación tenemos que cuidar este jardín tenemos que hacerlo bello y productivo eso es lo que significa dominar por eso la destrucción irresponsable de la naturaleza la contaminación en sus más diversas formas es una desobediencia grave a dios si queremos ser campeones de la obediencia necesitamos como cristianos y católicos una actitud de profunda responsabilidad profunda responsabilidad ante la naturaleza pero por otro lado no dejarnos dominar por las cosas la iglesia que es mamá y la iglesia que es maestra tiene unas estrategias muy hermosas para enseñarnos a no dejarnos dominar por las cosas por ejemplo una de esas estrategias es la generosidad el compartir nos dice la primera carta de Juan el que vea a su hermano en necesidad y hombre sin entrañas le niega su socorro como puede estar en él el amor de dios y nos recuerda el papa Juan Pablo II sobre toda posesión privada existe una grave hipoteca social eso que quiere decir que el hecho de que yo haya adquirido se entiende que legalmente lícitamente el hecho de que yo haya adquirido bienes dinero tierras no me hace dueño absoluto de esas tierras o de ese dinero al margen de las necesidades las carencias los dolores de mi prójimo entonces para saber si las cosas me están dominando o yo domino a las cosas un criterio importantísimo es cuál es el grado de solidaridad y de compartir que yo tengo con las personas en mayor necesidad si yo tengo mi finca fantástica con todos los aderezos y con todas las comodidades y no sale de mi un torrente porque tiene que ser un torrente de apoyo y de ayuda no en tono paternalista ni para favorecer la irresponsabilidad de tantos mendigos sino en tono de inversión social de construcción de su tejido social si no sale de mi esa generosidad quiere decir que las cosas incluyendo mi famosa finca me está dominando a mí entonces yo tengo que evaluarme en la solidaridad tengo que evaluarme en la preocupación por la justicia porque a veces la única preocupación que tienen algunos que son muy adinerados es cuántos metros más tengo que levantar la cerca de mi casa cuántos escoltas más debo contratar cuántos celadores más debo poner en las distintas esquinas de qué tamaño tienen que ser las ametralladoras con que voy a proteger la tierra mi tierra esa persona está poseída por las cosas esa persona no posee cosas está poseída por las cosas entonces yo tengo que evaluarme en la justicia y en la solidaridad que sale de ti hermano que sale de ti bendito sea Dios especialmente en esta parte de Colombia en esta parte tan amada de mi hermoso país yo he encontrado muchos gestos de solidaridad y hay muchos caminos miren un lugar como Palmira hay muchos muchos caminos muchas puertas para compartir eso no se nos puede olvidar porque cuando dejas de compartir empiezas a ser esclavo de las cosas las cosas empiezan a adueñarse de ti no tú dueño de ellas esta fundación es un ejemplo esta fundación aquí hay donde compartir para hacer bien para llegar a otros y no solo de tu dinero de tu tiempo de tu talento de tus fuerzas de tus ideas entonces es muy hermosa la vida la vida se vuelve muy hermosa cuando tú sientes que el Señor te bendice con abundancia que tú tienes una hermosa casa que tienes un buen vehículo que tienes quizás una casa de campo es hermoso que tengas eso pero es mucho más hermoso que teniendo eso tú entiendas que todo lo has recibido como administrador que el verdadero dueño es él y que eso que tú tienes tienes que ponerlo a trabajar y tiene que ser bondad y tiene que ser alivio y tiene que ser esperanza para otros que están sufriendo si en nuestro país vamos implantando esta mentalidad de la inversión social a todos los niveles te aseguro que se alivian muchos problemas de desigualdad es que la gente cree que el problema de la paz es lo que se esté negociando en La Habana la gente cree que el problema de la paz es simplemente lo que hagan los altos comisionados algunos de los cuales son bastante bajitos la gente cree que el problema de la paz es problema del ministerio de defensa o es problema de las minas antipersonales y no se limita a eso mi hermano el problema de la paz está ligado al problema de la justicia social el problema de la justicia social está en un cambio de mentalidad no tenemos que esperar a que nos secuestren a alguien de la familia para entender que hay muchos que están descontentos y muy pobres en este país en la medida en que nos proyectamos con esa generosidad y con esa solidaridad estamos creando un lugar para todos un país para todos estamos creando condiciones para que muchos puedan sentirse respetados en sus derechos y escuchados en sus necesidades más apremiantes ese es un recurso que tiene la iglesia por eso la iglesia nos invita por ejemplo en la cuaresma nos invita acuérdate que hay tres prácticas muy importantes en la cuaresma la oración la limosna es decir este compartir y el ayuno el ayuno también es importante es muy importante porque en el ayuno tú te das cuenta de si tú dependes de las cosas o si las estás usando responsablemente eso incluye por ejemplo el ayuno de televisión el ayuno de internet el ayuno también de ciertas comodidades incluyendo algunos placeres de comida o de otro género el ayuno es importante y es educativo de esto se predica muy poco pero es muy importante porque cuando tú haces por ejemplo ayuno de televisión ¿a qué tal eso? ¿qué tal que tú dijeras voy a hacer una semana al año de ayuno total de televisión es muy bueno hay una foto que anda circulando por facebook que muchos la repetimos y la compartimos como se dice en ese sistema una foto que dice se cayó el internet en mi casa descubrí que tenía una familia son como buena gente haz ayuno de pantallas haz ayuno de internet quédate sin internet unos dos o tres días o diría uno solo para lo estrictamente necesario porque hay servicios que son diarios como ya les he contado que me sucede a mí haz un ayuno de internet unos dos o tres días y de pronto vas a descubrir que tienes en tu casa un sector completamente desconocido que se llama biblioteca o sea que además de lo que sale en la pantalla de la televisión existen unos objetos extraños que no necesitan pila y que se llaman libros y vas a descubrir que ese ser que está en tu casa al que nadie voltea a mirar y con el que nadie conversa porque no tiene correo electrónico ni tiene whatsapp ese ser extraño que está en tu casa que no sabe manejar un celular que a duras penas sabe levantar un teléfono y que se llama tu abuelita hermosa esa abuelita hermosa es un ser humano con el que se puede conversar y del que se puede aprender el ayuno el ayuno es importante cuando tú voluntariamente te abstienes de un poco de tecnología de algún placer de alguna compra y te decides a compartir más y te descubres a ti mismo tú estás conservando al señor yo de las cosas y en ese momento tú estás acogiendo el mandato del señor y estás siendo obediente a él vamos resumiendo lo que hemos recordado en esta predicación es cuál es el primer mandato de Dios y lo que hemos recordado es que el primer mandato de Dios son tres cosas no crecer multiplicarse dominar la tierra esos son los tres crecer multiplicarse y dominar la tierra y crecer significa que eres un ser dinámico que tu potencial te aguarda que nosotros como creyentes miramos hacia el futuro eso es lo que significa crecer multiplicarse quiere decir que tenemos que hacer fecundos y hemos hecho una larga explicación de cómo Dios está llamando a las parejas a que sean sexualmente responsables pero que no caigan en las trampas del egoísmo porque esa es una idolatría del placer y en tercer lugar dominar la tierra que significa ser mayordomos de Dios en el cuidado de este hermoso jardín y que significa no dejarnos dominar por las cosas y no dejarnos dominar por las cosas quiere decir que necesitamos ejercicios específicos para darnos cuenta si las cosas nos dominan o nosotros las dominamos a ellas y esos ejercicios son sobre todo el ayuno y la solidaridad ese fue el mandato original que dio Dios pero pronto lamentablemente hizo su entrada a la desobediencia mis hermanos el pecado original fue sobre todo un pecado de desobediencia en la mentalidad común en la mentalidad popular la gente cree que el pecado original fue un problema de sexo no necesariamente no es lo que destaca la Biblia lo fundamental y lo realmente grave es desobediencia pero ya desde el mismo libro del Génesis aparecen una serie de personajes que brillan por la obediencia porque lo que les estoy llamando a lo que les estoy llamando hermanos es hacer campeones en la obediencia acogiendo el triple mandato de Dios pero ahora vamos a ver algunos ejemplos en nuestra siguiente enseñanza vamos a hablar de hombres como Noé al cual Dios le mandó una cosa absurda que hiciera un barco gigantesco te imaginas las burlas de la gente este tipo haciendo un barco que le pasa tenemos que hablar de hombres como Abraham tenemos que hablar de hombres como José el de Egipto campeones en la obediencia si por la desobediencia perdemos bendiciones por la obediencia la recuperamos y si hay alguien aquí que quiera recuperar las bendiciones que se le han extraviado si hay alguien aquí que quiera recuperar las bendiciones que se le han extraviado que aprenda a obedecer que sea dócil al Señor y encontrará tesoros maravillosos de amor y de bendición amén 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 Gracias.